gracias padre gracias mi alma te alaba mi espíritu te glorifica todo honor toda gloria son para ti gracias por lo que tú estás haciendo en mis hijos en mis hijas en mi esposa en mis hermanos en mis hermanas en mis sobrinos y sobrinas por lo que tú estás haciendo en la vida de mis hermanas de mis hermanos por lo que tú estás haciendo en nuestros niños gracias padre gracias gracias oh aleluya gracias tengo gratitud al ver como tú oh eterno rey de toda gloria estás sanando a los enfermos estás liberando a los cautivos gracias padre gracias gracias mi alma te alaba por lo que tú estás haciendo en nuestros hijos y en nuestras hijas nuestros hijos nuestras hijas tienen la mente de nuestro Mesías Yeshúa gracias gracias porque mis hermanas mis hermanos son libres de toda enfermedad habitamos todos al abrigo del altísimo moramos bajo la sombra del omnipotente gracias por sobrenatural provisión en la vida de mis hermanas en tu vida en tu casa multiplicación sobrenatural en tus finanzas milagros creativos en tus finanzas aleluya oh padre 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 mi haba 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 Yahweh mi alma te alaba mi alma te alaba mi espíritu te glorifica gracias gracias por lo que tú estás haciendo en los hombres en las naciones tú estás levantando a una generación de hombres que son reyes y sacerdotes para tu gloria amén gracias porque tú estás levantando a una generación de mujeres llenas de tu presencia que aman orar clamar por su familia por sus hijos por sus matrimonios gracias 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 oh padre mi haba gracias porque tú estás sanando la vida la vida de mis hermanas gracias padre mi alma te alaba mi alma te alaba mi espíritu te glorifica por lo que tú estás haciendo en el corazón de mis hermanas por lo que tú estás haciendo por lo que tú estás haciendo en mi vida en mi casa en mi matrimonio por lo que tú estás haciendo en mis hijos en mis hijas gracias padre por lo que tú estás haciendo por lo que tú estás haciendo en los hijos de mis hermanas de mis hermanos gracias porque tú estás levantando a una generación de mujeres que son exitosas en los negocios en las finanzas en las inversiones gracias gracias mi haba padre mi haba Yahweh oh gracias en el nombre de Yeshua porque tú estás levantando a una generación de hombres que brillan que resplandecen que son exitosos en las inversiones en los negocios gracias padre gracias 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 padre gracias por lo que tú estás haciendo en los niños en las naciones en África en la India en China en Colombia en México en Uruguay Paraguay en Israel aquí en América en Chile en Perú en Bolivia en Afganistán en Irán por lo que tú estás haciendo en el corazón de hombres y mujeres en las naciones gracias padre gracias 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 mi alma te alaba mi espíritu te glorifica porque tú estás levantando estás levantando a mujeres determinadas mujeres que tomaron la decisión de orar de clamar de ponerse en la brecha por sus familias por sus hijos por sus hijas gracias padre gracias gracias por lo que tú estás haciendo en los presos allí en las cárceles gracias por el más grande avivamiento del Espíritu Santo en el corazón de hombres y mujeres en las cárceles gracias gracias padre gracias por una generación de jóvenes que te adoran a ti en espíritu y en verdad gracias gracias padre gracias 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 aleluya gracias gracias porque los cautivos están siendo liberados libres en el nombre de Yeshua nuestro Mesías en el nombre de Yeshua nuestro Mesías libres por el poder de la sangre de nuestro Mesías Yeshua gracias gracias aleluya mi alma te alaba mi alma te alaba gracias por la oportunidad que nos das para orar para aclamar para ponernos en la brecha para interceder para levantar nuestras voces delante de ti y decir gracias 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 por provisión sobrenatural para hacer todo lo que tú nos has dicho que tenemos que hacer para tu gloria no en nuestras fuerzas sino en el poder del Ruah Godech gracias padre gracias 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 por una generación que tiene hambre de tu palabra por una generación que tiene hambre de tu presencia gracias 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 porque en este momento yo sé que tú estás sanando estás sanando estás liberando los cautivos gracias 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 padre gracias aleluya gracias 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 mi alma te alaba mi espíritu te glorifica gracias 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 aleluya aleluya gracias padre gracias padre gracias ahí donde tú estás recibe sanidad ahora en el nombre de Yeshua recibe sanidad en tu vida en tu cuerpo en el nombre de Yeshua recibe sanidad en tu vida en el nombre de Yeshua aleluya 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 gracias gracias padre aleluya gracias 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 padre gracias gracias aleluya 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 Mi alma te alaba Mi alma te alaba Oh Padre, oh gracias Gracias En el nombre de Yeshua En el nombre de Yeshua, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Aleluya 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 Gracias Padre Aleluya 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 Gracias Padre Gracias Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia Gracias Gracias, gracias, gracias Aleluya 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 Gracias Padre, gracias Aleluya Gracias Padre Aleluya, gracias, aleluya.